Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La parte norte de Chile y el centro de Argentina fueron los lugares privilegiados que pudieron presenciar el eclipse total de sol y seguir paso a paso el tránsito de la luna hasta interponerse ante el astro rey. Por más de dos minutos las poblaciones de Coquimbo y Atacama se sumieron por varios minutos en la oscuridad total, lugar donde existe también uno de los observatorios astronómicos más importantes del cono sur. A medida que el sol se fue eclipsando lentamente para revelar solo una corona de fuego, algunos de los espectadores rompieron en llanto de la emoción. Hubo aplausos, gritos y hasta canciones interpretadas por el guitarrista de la legendaria banda británica Mary Leone, Stephen Rothery. Unos 20 minutos antes del inicio del eclipse total, la temperatura descendió varios grados y una pequeña brisa comenzó a recorrer esta zona cero de observación astronómica. Como dato, no es usual que un eclipse total pase justo sobre un observatorio profesional operado por el Observatorio Europeo Austral, donde la silla se preparó años para vivir este momento. Yo creo que uno tiene una reacción que debe ser de las cavernas, que a pesar de que tú sabes lo que hagas, como que se producen... Es increíble, fue maravilloso, me botó lágrima, me botó lágrima. Uno puede decir que cualquier cosa con respecto a un fenómeno que se puede dar cíclicamente, que puede ser quizás súper bien estudiado, aunque siempre se saca ciencia de esto. Y en temas del espacio, la NASA tuvo éxito en la prueba de un sistema de interrupción de emergencia del lanzamiento de su cápsula Orion. Este ejercicio tenía como objetivo verificar en condiciones reales la evacuación de astronautas en caso de que se produjera algún problema o explosión poco después del lanzamiento en el cohete que los impulsara hacia la Luna. La NASA lanzó desde Cabo Cañaveral una cápsula sin tripulación impulsada por un minicohete a una altitud de 9.500 metros. En solo 15 segundos, el módulo donde viajarán los tripulantes ganó más de 3 kilómetros de altitud. En ese momento, la torre orientó la cápsula para preparar el descenso y su posterior separación. En condiciones reales, se hubiera abierto uno de los paracaídas que ayudaría a la cápsula en la que viaja la tripulación al caer en el Atlántico. Y en otros temas, en París, más de 400 objetos arqueológicos fueron entregados a Pakistán en una ceremonia en la Embajada de Francia, más de 10 años después de su incautación por parte de la aduana francesa. Se trata de estatuillas, jarrones, frascos y cuencos que se remontan a los siglos 3 y 4 mil antes de Cristo y que habían sido saqueados de tumbas en Balochistán, una provincia en el suroeste de Pakistán. En Estocolmo, en Suecia, existe un nuevo atractivo turístico. Y es que se trata de un singular recorrido por la azotea de un edificio en el área de Riddar, Jolem, en la ciudad histórica, con una nueva vista de esta ciudad. Los turistas pueden subir a la parte más alta de la catedral y de los edificios con arneses y cascos de protección, pueden caminar sobre las azoteas y así apreciar la hermosa vista. Este nuevo atractivo es una gran opción para aquellos que les gustan las alturas y las aventuras un poquito extremas. Y en otros temas, una familia francesa quiere hacer realidad un sueño y es el de atravesar en barco el estrecho glaciar entre Groenlandia y Alaska de la manera tradicional, es decir, sin apoyo de la tecnología naval. Padre e hija planean navegar el famoso paso del noroeste sin usar motor y sin hacer escalas. Su objetivo es ser los primeros en el mundo en realizar esa travesía. El inconveniente que tienen es que la ruta que han elegido podría presentar dificultades debido al deshielo por los efectos del cambio climático. Y ahora vámonos hasta Francia, donde un alcalde en el pueblo de Gajas lanzó una campaña oficial para proteger los derechos de los sonidos del campo y convertirlos en patrimonio del país. Así como lo escuchan, el sonido de las campanas de las iglesias, el mugir de las vacas, el canto de los gallos y hasta el revolotear de las aves podrían ser parte de los sonidos naturales que pasarían a la historia como una herencia cultural a las próximas generaciones. C'est une humiliation vue par le campagnard de passer en justice a causa de alguien que viene de l'extérieur. Les gens qui vienen de la ville, ils sont les bienvenus a la campagne. Seulement, on la respecte, on la respecte tal cual es, c'est tout. On ne demande pas plus. Quand je vais en ville, est-ce que j'ai demandé que les feux rouges soient enlevés, que les voitures soient sorties, enfin je ne sais pas moi. Le coq c'est quand même l'emblème de la France et alors qu'on sublime le coq de Paris, c'est très bien, mais au moins qu'on laisse nos coq nous chanter si ils ont envie, quoi. Je ne demande pas l'impossible, on demande simplement d'être raisonnable, c'est tout. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se obligará ni se va a despedir a los policías federales que no deseen incorporarse a la Guardia Nacional, pues dijo que es un proceso voluntario y que quienes conformen la nueva corporación tendrán un sueldo justo y prestaciones. no se va a despedir a nadie que van a tener sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, que no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación el proceso que se está llevando a cabo para que la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal pasen a formar parte de la Guardia Nacional, es voluntario y este, si reúnen los requisitos pueden pertenecer a la Guardia Nacional. Por otra parte, reiteró que se abrió una mesa de negociación con la iniciativa privada y que su propuesta es que haya una tregua para llegar a acuerdos respecto al tema de los contratos para operar gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad e hizo un llamado al sector empresarial y al público a dirigirse con ética y prudencia. A nadie le conviene quedar como prepotente o como abusivo y mucho menos como corrupto. Son otros tiempos. Ya tiene que haber ética en el comportamiento del gobierno y de las empresas. Una empresa abusiva que trafica con influencias, que soborna, que logra beneficios mediante trampas es mal vista. Y en otros temas llegó al Palacio de Bellas Artes la ópera del clásico de William Shakespeare, Otelo, bajo la producción de la Compañía Nacional. Pero estará muy pocos días. Tan solo está disponible el 4, 7, 9 y 11 de julio en la sala principal. La tragedia de celos y violencia de Otelo cobrará vida con el montaje del compositor Giuseppe Verdi. Será un deleite para los sentidos. Y si quieren saber la historia, de verdad no se la pueden perder. Pero mientras tanto, aquí les dejo una pequeña muestra. La actual dirigente de la Compañía Nacional del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde anunció su renuncia al organismo luego de ser nominada para liderar el Banco Central Europeo. Dijo sentirse honrada con esta nominación. Lagarde, de 63 años, dirigió el Fondo Monetario desde el 2011 luego de ganarle en la elección al mexicano Agustín Carstens. Previamente fue ministra en Francia de diversas carteras como Economía, Finanzas y Comercio. Lagarde, de ser confirmada en el cargo, será la primera mujer en ostentar el puesto y podría asumir el mandato a partir de octubre. Mientras tanto, la Junta Ejecutiva del FMI dijo que el primer subdirector gerente del organismo David Lipton asumirá el cargo de director gerente interino tras la nominación de Lagarde. Y en Bruselas, los mandatarios europeos consiguieron superar sus divisiones y designar a la conservadora alemana Úrsula von der Leyen. como próxima presidenta de la Comisión Europea. Al término de una intensa cumbre sobre altos cargos de tres días, la actual ministra alemana de Defensa ocupará el nuevo puesto con mucha prudencia y compromiso. Estimó la canciller alemana Angela Merkel, sobre quien se convertirá en la primera mujer al frente del Ejecutivo Comunitario. El actual presidente del Consejo Europeo Donald Tosk celebró un perfecto equilibrio de sexos con dos hombres y dos mujeres. Esto en alusión a Christine Lagarde, exdirectora general del Fondo Monetario Internacional, que también podría convertirse en la primera mujer al frente de la institución monetaria europea. Conozco a la señora von der Leyen desde hace mucho tiempo. Ella conoce muy bien a Europa. También fue ministra de Asuntos Sociales y Familia. Estamos en buenas manos. Los próximos cinco años serán muy importantes para el futuro del proyecto europeo. Estoy convencido de que será muy importante proteger y promover nuestra unidad, nuestra diversidad y especialmente también la solidaridad. Y esa es una buena noticia porque la Iglesia de la Natividad en Belén, donde se cree que nació Jesucristo, ya se encuentra fuera de la lista del Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO. El comité reunido en Bakú justificó su decisión elogiando los trabajos de restauración del techo, las fachadas, los mosaicos y las puertas de la Basílica. Además destacó la adopción de un plan para la conservación del sitio y el abandono del proyecto de construcción de un túnel en la Plaza del Nacimiento frente a la Iglesia. El templo se encontraba en la lista desde el 2012 y simultáneamente fue calificado en peligro debido a su deterioro. Las iglesias católica, ortodoxa, griega y armenia comparten la custodia del sitio, ubicado en la ciudad en donde hoy está Cisjordania, ocupada a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Y ahora los dejo con estas impresionantes imágenes de las cataratas del Niágara que en esta temporada es cuando reciben el doble de visitantes por su extrema belleza y porque están en todo su esplendor. Los turistas pueden elegir experiencias desde caminar sobre el mirador, usar un crucero o bien para los que les gustan las emociones fuertes hacerlo desde un helicóptero. Como dato, más de 30 millones de personas contemplan cada año las cataratas. En este verano esta belleza natural también se unió al mes de la diversidad en el mundo ondeando las banderas de este movimiento. No dejes de visitarnos en WIPI.tv Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.